Decía Picasso que no era cualquier persona, que para pintar hay que saber pintar también clásico y luego reinventar. Entonces hoy vamos a hacer una de las cosas básicas que a mí me encanta, el cocido madrileño. Ya habéis visto que hacemos otras recetas, pero a mí lo que me gusta son este tipo de recetas, las tradicionales. El cocido además es una receta que a mí me encanta y es muy fácil de hacer. Un buen garbanzo, lo he tenido en remojo desde anoche. Entonces voy a utilizar carne de morcillo, si tenéis gallina bien yo voy a echar un cuarto de pollo, hueso, voy a echar tocino y una punta de jamón y un poquito de panceta. Esto lo metemos con los garbanzos, lo cubro de agua y a cocer y mientras voy pelando la patata, el nabo, la zanahoria y judía verde. Y el chorizo y la morcilla lo pongo al final. Bueno, el cocido está casi a punto. Bueno, importante, tiene que cocer muy lento para que coja bien el sabor y también muy importante ir quitando con una espumadera la grasa. No queremos que tenga grasa. Y cuando estaban los garbanzos a medio cocer, eché la patata, la zanahoria y la judía verde porque si no se deshacen. Y más tarde eché el chorizo y la morcilla. A mí el chorizo, hay veces que no lo he hecho porque no me gusta que quede muy rojo el caldo. Pero bueno, va bien. Ahora voy a sacar todo, lo separo y hago la sopa. Pues el cocido está hecho. Mira, he separado la verdura por un lado, la carne por otro. Por cierto, la verdura, que no suene mal, pero yo también he puesto el nabo, pero a mí el nabo no me gusta. Pero bueno, lo pongo para querer sabor al caldo. Y en el caldo, una vez que cuece, echamos fideos y en dos minutos está. Y luego, bueno, pues hay veces que hay gente que le gusta todo junto, o primero se come la sopa y después se come la carne y la verdura. Pero, importante, en el cocido no sobra nada. A mí personalmente me gusta hacer ropa vieja. Hay gente que hace croquetas con lo que sobra, con el pollo, con el morcillo. Pero a mí me gusta, ya lo explicaré, con los garbanzos que quedan y la carne que queda, se pica, se pone un poquito de pimentón, ajito, un chorrito de tomate y se pasan los garbanzos y está buenísimo. Ropa vieja. Pues el cocido me lo como yo así. A mí me gusta, con piparras de estas picantes, ¿ves? Y cuando me como los garbanzos y la carne, me echo otro cacito de sopa, que me encanta.